¡Arriba, Cuscatleco! ¡Arriba, Cuscatleco! Descárgatela. ¡Arriba, Cuscatleco! ¡Arriba, Cuscatleco! No, yo creo que los jugadores dimensionan bien a dónde están y qué están haciendo y por qué están luchando. Creo que quisieron expresarse y dejar esto claro antes de que empezara el mismo premundial, tanto para ellos como para, como lo mencionan, ¿no? Cualquiera otra de las selecciones que venga adelante. Creo que los jugadores están preparados. Tenemos una mezcla bastante completa de jugadores que a su edad, 18, 19 años, tienen una buena experiencia a nivel local, a nivel internacional en MLS y dos que tenemos uno en Argentina y otro en Europa que creo que va a servir muchísimo ya a lo que vamos, ¿no? Hablar de fútbol, hablar del partido de Guatemala, prepararnos para Aruba y terminar el grupo con Panamá. Diego, ¿realmente la federación no está apoyando desde tu perspectiva como debería apoyar a esta selección sub-20? Es complejo. Creo que son temas que pueden tener diferentes ángulos de cómo los va a ver. Creo que comparto, como dijo el profe Hugo, creo que es una situación lamentable que a poco tiempo de partir a una competencia no se sientan acuerpados. Y que no se trata de un premio, dinero. Yo creo que simplemente de darles un puesto y saber que el protagonista principal y que el activo más importante de cualquier deporte, en esto estamos hablando de fútbol, son los jugadores, ¿no? Que ellos puedan tener las mejores vibras, las mejores condiciones, razonables, más previo a una competencia y que se sientan motivados y acuerpados por su misma federación, club o quien sea que haya sido o sea responsable de ellos. Creo que es lo razonable que se está pidiendo. No creo que está nada fuera de lo que se está pidiendo o de lo que acostumbra. Como dije, el activo más importante de una federación son sus jugadores. Son los que van a traer afición, son los que te van a traer patrocinio, son los que te van a buscar clasificaciones y ganar partidos importantes. Diego, Daniel te saluda. Buenas noches. Mira, yo me sentí, y te lo expresé personalmente varias veces, muy pero muy contento con la renovación que se daba, con tu nombramiento dentro de la federación. Porque de pronto se empezaban a ver aires nuevos y que con vos estuviera trabajando Fidel y otra gente. Sin embargo, sí, o sea, no hay una línea, digamos, unívoca de mando que tenga toda una misma política. De pronto, lo que tú decís, tiene un gran asidero que para mí también es muy bueno. O sea, los jugadores tienen que tener las comodidades básicas que merecen y creo que hay un grupo todavía de personas que pertenecen a generaciones de pronto anteriores que no están tan pero tan ágiles en esta toma de decisiones o contestan de pronto de la manera inadecuada. Así es, Daniel. Es así, creo que no es ningún secreto que hay una diferencia en visiones y que nos está costando encontrar esos puntos medios. Y nos pasó con Canadá en la octagonal y ahorita tal vez el episodio no es tan grave, no es tan drástico como ese, pero tiene el mismo común denominador de no poder dar al jugador su puesto y no dar el protagonismo y la importancia que merece y que debe tener. Diego, qué gusto saludarte, feliz día del padre, espero que las colochas te hayan consentido y te sigan consintiendo. Te voy a hacer una pregunta y no quiero al Diego con las respuestas políticamente correctas, que te conozco. La parte en la que dicen los jugadores, en la que Ernesto Oldwood les dice que la clasificación o ir a las olimpiadas es ponerse una bandera, ¿qué opinión te tiene? Porque sé que vos sabés qué significa representar a tu país, sé que sabes qué significa para los jóvenes representar a su país, porque te he visto trabajar con ellos, sé que has visto el orgullo de un joven, aunque no tenga el escudo del salvador, pero ir en el nombre y llevar puesta la bandera es más allá, trasciende. ¿Qué opinión te merece a vos eso? Es triste, triste, lo puedo decir por eso tal cual como te pasó a ti, que lo leíste, cuando yo lo leí me pareció lamentable ese punto, ese comentario. No estuve en esa reunión, no sé si Ernesto Oldwood tenga o no tenga una posición sobre esto, pero sí, así como los jugadores lo escriben, es triste, es lamentable. Creo que es parte de lo que estamos diciendo, que estamos en visiones diferentes. Este premundial históricamente va a ser uno de los más importantes para CONCACAF, no estoy diciendo para El Salvador, nosotros incluidos como las demás 24 selecciones que van a participar. ¿Por qué? Porque por primera vez se está jugando una doble clasificación, se está jugando cuatro pases al Mundial Sub-20 y dos pases a las Olimpiadas, que eso es para otro programa, el debate como CONCACAF decidió suprimir el Preolímpico Sub-23 y el Sub-20 te lleva ahora también los dos pases al Preolímpico. Pero volviendo al tema, entonces te hace este premundial el más importante en toda la historia de los premundiales juveniles, porque vas a tener doble clasificación. Diego, te saluda Norberto Hueso. Mira, quiero preguntarte, ¿tú estás de acuerdo en que se haya mandado este comunicado y por qué lo hacen a última hora? ¿Por qué no lo hicieron al inicio del proceso? Pues, ¿por qué tienen que esperar y tú como coordinador no supervisaste esto, que lo hicieran antes, pues no a estas alturas? Profesor, es un gusto. Mire, creo que usted conoce y usted ha estado y estuvo como entrenador de selecciones juveniles, ¿no? Hay muchas cosas que idealmente uno quiere y planifica para que sean así, desde amistosos, desde jugadores convocados, desde partidos internacionales hasta la negociación de premios o de condiciones para un premundial, ¿no? Y lastimosamente esto sí, lo sugerimos a los jugadores hacerlo con tiempo y de forma seria, profesional, como se merecía. Y no se pudo, no se logró por diferentes razones internas, no ellos lograron hacerlo antes y se volvió a dejar para última hora, como normalmente se ha venido haciendo por años. No solo este comité o esta selección o estos jugadores, esto ha sido así por años y no se ha logrado cambiar para que esto no sea algo que siempre pase a última hora y siempre esté saliendo noticias o pláticas o debates sobre este tema a dos, tres días o el mismo día antes del partido. Diego, te saludo Abundio, ¿cómo estás? Un verdadero placer poder hablar con vos, pero yo voy a ser muy concreto. ¿Cuándo se genera toda esta división que hay? Porque definitivamente hay una división tremenda, está todo roto, cuando se creía que no. Mira, es quizás, no necesariamente sea así, como dije, hay visiones diferentes y que está bien, creo que en cualquier empresa, la organización va a tener personas que tienen ideas diferentes, la nuestra está clara, ¿no? Y ustedes la han podido ver de primera mano, de primera fila de la selección mayor, de la Sub-23, de esta Sub-20, de cómo estamos poniendo al jugador primero, en cómo estamos buscando una cultura en la que podamos empezar a ayudar al jugador a creer, a que puede jugar, a que puede ganar, a que puede ser importante. Y esto está costando en general, y no solo a la federación, sino que en algunos momentos nos ha pasado con Liga, nos ha pasado con mismos jugadores que de repente no logran tener esa mentalidad, pero creo que es todo parte de un cambio, de un cambio de mentalidad, de un cambio de visión, de estar acostumbrado a hacer las cosas de una forma, a cambiarlas, para hacer las cosas diferentes. Y como mismo Einstein dice en su dicho, ¿no? O sea, no vas a poder tener resultados diferentes si tienes las mismas acciones. Nosotros estamos en situaciones diferentes, que nos quieren y nos queremos llevar a diferentes resultados, y hay una resistencia a cambios, hay una cultura que está acostumbrada a hacerla de diferente forma, y nos está pasando eso. Diego, ¿por qué viaja Emerson Ábalos? ¿Por qué no viajas vos? ¿Y quién tomó esa decisión? Esa es una pregunta, y la verdad creo que dentro de todo lo que pusieron en el comunicado, creo que la menos relevante, yo por supuesto que me gusta estar ahí, y quiero estar ahí, y tenemos una planificación de qué hago yo ahí con el cuerpo técnico y cómo lo hacemos con los jugadores, las reuniones que se hacen, la planificación de videoanálisis, los congresivos, temas individuales con jugadores que a veces tengo reuniones, individuales con los cuerpos técnicos, con Terrano, con Gerson, con Pablo, con Víctor, en reuniones individuales, hasta con el kinesiólogo y el doctor y con el utilero. Pero entonces ya es relevante, Diego. Lo dejamos claro y hicimos un plan de cómo lo iban a hacer sin estar yo. Al momento no tengo yo ninguna razón de por qué, y tampoco es, creo yo, como les dije, el tema menos relevante. No, bueno, no me avisaron, me di cuenta que no voy, y así es, pues, no fui, voy a hacerlo como aficionado de mi lado, organizando e ir y poder apoyarlos, y ya se está trabajando en todas las cosas que yo iba a hacer, y repartidas entre el resto del cuerpo técnico, que no es lo ideal, pero tampoco, como les dije, es lo menos importante ahorita, es preparar a los jóvenes de la mejor forma, recuperarlos del viaje, preparar este partido con Guatemala, y que estén bien para el debut del domingo a las 2 de la tarde. Según me lo acabas de plantear, sí es algo relevante. Gracias a todos. Arriba en la selección.